Tal parece que no fue un solo Su-57 el que resultó dañado después de un ataque con drones ucranianos, sino dos unidades. Bienvenidos a un nuevo video del canal Poder Militar. Como ya muchos de ustedes sabrán, drones ucranianos lograron atacar exitosamente una base aérea rusa a 600 kilómetros del frente. En ella se encontraban varios Su-57 de acuerdo a imágenes satelitales. Fuentes ucranianas utilizando esas imágenes satelitales lograron confirmar que uno de los Su-57 en la base había resultado dañado después de que muy cerca de él se registraran los impactos de los drones kamikaze. Sin embargo, la verdadera confirmación vino de las propias fuentes rusas que confirmaron que el Su-57 en las imágenes efectivamente había recibido daños por metralla cuando los drones impactaron muy cerca del caza. Pero el día de ayer una cuenta rusa confirmó que otro Su-57 había resultado dañado después del ataque, aunque aclara que este último había obtenido menos daños que el primero y que sus reparaciones podrían realizarse en la misma base. Esto ya ha generado bastante enojo entre las cuentas rusas que no entienden cómo es que los refugios para estos cazas aún no han sido terminados. De hecho, la unidad que recibió más daños está dentro de una estructura sin terminar, la cual debería protegerla de este tipo de ataques. En las nuevas imágenes de la base se logra ver cómo Rusia intentó burlar los ataques ucranianos al pintar un Su-57 sobre el suelo, pero este resalta fácilmente entre los verdaderos cazas, por lo que podemos afirmar que una unidad real fue la dañada. Entonces, Ucrania afirmó que un Su-57 había sido dañado, pero las cuentas rusas ahora confirman que fueron dos unidades, con una dañada levemente, mientras que en Latinoamérica la propaganda rusa sigue en negación. Pero bueno, nos gustaría saber tu opinión, déjanos tus comentarios y no olvides suscribirte al canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!